Hola jóvenes, buen día. Bueno, pues ya llegamos al final de esta semana, en donde ya tenían que tener todas las danzas que hemos estado viendo, las tenían que tener ya en su revista de danzas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Desde danza azteca, danza de concheros, danza de los voladores de Papantla, danza del venado, danza de los viejitos, danza de los negritos de Veracruz, danza de flor de piña, danza de los parachicos, danza de los diablos de Oaxaca y danza de los, si mal no recuerdo, llegamos solamente nueve, ¿ok? Entonces, necesito por favor que ya todas esas danzas las tengan en su revista. Recuerden, puede ser esa revista la pueden hacer en su libreta o bien en hojas sueltas, pero tengan mucho cuidado de no graparlo porque vamos a estar agregando aún más danzas. Entonces, si ustedes lo grapan, van a tener que estar desgrapando y volviendo a grapar y se van a maltratar sus hojas. Entonces, es importante, por favor, que tengan alguna carpeta o algún portafolio forrado. ¿De qué manera lo van a borrar? Bueno, con alguna portada y van a poner el título del trabajo, que es revistas de las danzas. Grado, grupo, nombre completo y nombre de su maestra, ¿ok? Y obviamente tienen que agregar que es de artes, danzas y danzas rituales, ¿de acuerdo? Entonces, van a agregar todo eso en su carpeta de danzas y me van a mandar, por favor, evidencia, ¿sí? Fotografías de su revista. ¡Gracias!